Perdón a la gente hermosa ahí que está con la riquísima cervecita salud Estoy enamorada y ya no siento nada sin tu corazón Me mando a mi luz del viento y son mis amores de amor Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti Y yo borre mi corazón, que la noche se suena conmigo Que riquísima cervecita salud Sí, más Sí, más Arriba gallete Arriba gallete, báilalo, gózalo Y papito tineo Tepera Dios Claro que sí Y yo le pudo la mano hacia arriba y dice A mis amiguitos Y la mano hacia arriba y la mano hacia arriba Arriba, más arriba Sírvete Estoy enamorada y ya no siento nada sin tu corazón Y la mano hacia arriba 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 y Este ritmo es para bailar, para cantar, para gozar Este ritmo es para bailar, para cantar, para gozar Y ahora, seguro que tanto me gusta el corazón Y nos vamos al norte del Perú Para mi gente de Piura, mi tierra, mi tierra Cuando vengo, no más vengo, ya sabes mirar que vengo Cuando vengo, no más vengo, ya sabes mirar que vengo A darte mi corazón, a darte mi corazón Es lo único que te da, es lo único que te da Estoy en la imán de tu vida, estoy en la imán de tu vida Rigo Miqui A mí me gusta A mí me gustan los cerraditos A mí me gustan los costequitos A ti me gustan los costequitos A ti me gustan los costequitos, ¿eh? ¿Cómo es eso? Yo feliz Y ahora, ángelos Otra vez Y ahora todo el mundo, las manos arriba Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba Arriba Cañete, bailalo Y ahora, a mí me gustan los costequitos 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 Y otra vez Para no volver, para no volver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro ladito mi amor, al otro ladito mi amor Si tú me hallaré, si tú me hallaré El amor y la esperanza, a tu lugar, no te pases volver El amor y la esperanza, a tu lugar, no te pases volver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Al otro lado del río, no te pases volver a ver Y me voy, me voy Y me voy Y me voy a todo lado el río Ahí ya te espero Oye, guerrigo, sabroso, mi gente Y me voy a todo lado el río Y me voy a todo lado el río Y me voy a todo lado el río